Secretaría de Educación Pública En nombre de todos los compañeros de este equipo de tabaco Soy Enrique Lascano Verónica Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto Buenas noches Y me da mucho gusto saludar en esta ocasión En esta mesa de análisis y reflexión Al ser Alberto Jiménez Rodríguez Él es el director general adjunto Para América del Norte Y que entre otras cosas Entre otras muchas cosas Da seguimiento a los temas de medidas sanitarias Es de las Secretaría de Economía Por supuesto, fitosanitarias Obstáculos técnicos al comercio Y remedios comerciales Alberto, gracias por acompañarnos Gracias a ustedes por la invitación Y me da mucho gusto saludar también En la distancia Pero en la cercanía también De la magia de las telecomunicaciones Y de la comunicación Al embajador, el periodista Usted lo conoce, lo ha leído Diego Gómez Piquen ¿Cómo le va el ex consul general de México y Nueva York? ¿Cómo le va, embajador? ¿Qué tal, Enrique? Un gusto acompañarles Gracias a ustedes esta noche En este interesante debate Desde Nueva York Muchas gracias por acompañarnos Buenos de la gran manzana Digamos que uno de los muchos retos Que ha tenido que enfrentar Ya en el papel El gobierno de México Con la nueva administración De la Casa Blanca De los Estados Unidos Han sido muchos temas Muchos temas El tema de la migración Con el tema de la seguridad Infinidad de temas Tantos como cualquier país Que comparte más de 3 mil kilómetros De frontera Con la nación más poderosa del mundo Pero un tema Que ha sido una preocupación Desde que Pues el señor Trump Llegó de candidato republicano A la presidencia de los Estados Unidos Fue el TLCAN El tratado de libre comercio Para América del Norte Que pues desde la administración De Mulroney De Bush Y de presidente Salinas Pues se puso En operación Y hoy pues Se va a renegociar Este tratado Y pues hay una preocupación Porque entre que la amenaza De que lo que no me guste En este momento Suspendemos La negociación Y de repente Pues carada Que trae lo suyo También Entonces Bueno Pues ese es el tema De hoy Que vamos a tratar En esta mesa Verónica Sí Muchas gracias Y buenas noches A mí me gustaría Justamente Aprovechar El enlace Con el cónsul Para preguntarle Cómo se está viendo Desde allá Justamente Estamos a días De que empiece Formalmente Las negociaciones Ahora en El 16 de agosto Y El gobierno de Estados Unidos Hizo explícitas Digamos Los puntos Sobre los cuales Ellos quieren Negociar Ha habido Unos que se esperaban Otros no tanto Ha causado mucha polémica El tema De la solución De controversias Y el mecanismo Que ellos quieren eliminar Eso ha endurecido La postura de Canadá Se ve esto Entonces Como Digamos La ruta Hacia un periodo Muy complicado De negociaciones Y muy tenso Es así Embajador Verónica Un gusto Saludarte Desde Nueva York Se ve Realmente Un escenario Positivo Hace tan solo Un día Publicaba Forbes Una de las principales Revistas Publicaciones En materia económica Y financiera Un artículo Que lleva por título For Wall Street Mexico is great again Es decir Para Wall Street México Es grande Grande En qué sentido Pues habla Hay por supuesto De las perspectivas De las perspectivas económicas Y financieras De los próximos meses En el marco De las negociaciones Ya prácticamente En curso Del acuerdo De libre comercio En América del Norte Creo que Esto aunado Al reciente anuncio De Standard & Poor's Una calificadora Con sede También aquí En la ciudad De Nueva York En Manhattan La percepción Que tiene La banca Que tiene Los diferentes sectores Que aquí convergen Sobre la relevancia De lo que tenemos En América del Norte Dan Un escenario Positivo Un escenario Que no se preocupa Necesariamente Por el tono Político Que se puede Escuchar A veces Quizá Más de este lado De la frontera Que hacia el norte O hacia el sur Pero Nueva York Ve con una mirada Muy A mediano Y largo plazo Positiva Lo que se tiene En América del Norte En términos de materia Comercial Y avisora Que si se da En el Corto espacio Que se tiene En los próximos meses Una Renegociación Se dará De forma positiva Verónica Sí Pues positiva Para quien Porque en este Es que en este momento Hay Declaraciones En uno y otro Sentidos Y aparentemente Ya Canadá y México Van avanzando En el sentido Común De defender Las controversias Para dejar un capítulo Y no Y evitar así La anarquía Llamando así De Estados Unidos ¿Es así Embajador? Aquí Los principales Actores Económicos Entiéndase Por estos Las empresas Multinacionales Como Pépsico O IBM Que tienen Su sede En el condado De Weichester Entiéndase Por estos Los sectores Agrícolas Del estado De Nueva York O el sector De seguros Del estado De Connecticut Dando dos Parte De nuestra Circunscripción En el condado General Tienen Muy claro Incluso Los actores Políticos Locales Los gobernadores De los tres Estados De Nueva Jersey A Connecticut Pasando por Nueva York Todos los tres Socios importantes En términos Comerciales De México México Principal destino De los tres Estados En términos De exportaciones Tienen Un entendimiento Muy claro Y muy preciso De lo que está Aquí Negociando Y de lo que está En riesgo En este sentido Son voces Que se suman A lo que pueda Pensarse Esgrimirse O implementarse En términos De estrategia Desde Washington Son voces En primera mano Que van muy acorde A lo que México Siente Se necesita A lo que México Considera Debe de ser El futuro Del tratado De libre comercio Las voces Que tenemos Aquí Entre Nueva Jersey Nueva York Connecticut Y en especial En Wall Street Son voces Que van En el mismo Tenor Que la mexicana Entonces Creo que suman A otras voces Que vienen De otras partes De la geografía Estadounidense Y que resuenan O tienen eco En Washington Son voces Que se suman Al coro De México Por eso Que la perspectiva Desde aquí El centro financiero Al final del día De este país Y del continente Americano Haga Que el fiel De la balanza Vaya En el sentido Que México Quiere Claro Hay muchos Otros factores Que Están Involucrados En el proceso Pero Estos son No menores Y por ello Creo importantes A tomar en cuenta Así lo ven Ustedes también Albert Sí Efectivamente Coincido Con la opinión Del Consul Creo que Ha sido muy relevante La estrategia Que se ha hecho Con el sector privado Y esto es Un poco Lo traigo a la mesa Este comentario Del Consul Las voces En Estados Unidos El interés O el reconocer El beneficio Que tiene Para ellos El mercado mexicano Pues es primordial O ha sido Factor importante Decisorio En esta etapa Que ha estado Muy latente Esa Modernización Yo le diría Nuevamente Volvemos Creo que Es muy importante Hacer la distinción De una renegociación Porque parecería Que Inicias De 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 hacer a un lado Todo lo que ya tienes Y la modernización Es incorporar Elementos Que te den Mejores Condiciones De negocios Para mejor flujo De Inversión De 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 Comercio Y yo creo Que esa parte Fue muy O es muy importante Todo esa Pronunciamiento Del sector Privado De Estados Unidos Creo que eso Ha sido Lo que ha Aligerado Un poco El escenario O la adversidad Que veíamos Al Que veíamos A principios De año Un poco El Que los mismos Ciudadanos De Estados Unidos Le digan A su gobierno Ojo Si movemos Esta negociación Van contra Nuestros intereses El mercado De De México Pues es Sumamente importante Para nosotros Entonces creo Que eso Cambió Un poco La perspectiva Embajador ¿Qué papel Le parece Usted que va A jugar Canadá En esta Negociación? Canadá Juega Enrique Un papel Muy importante Siempre lo ha jugado Un papel Que ayuda A ampliar La narrativa Sobre La modernización Como bien Acaba De apuntar Mi colega A la Secretaría De Economía La modernización Del Tratado Libre de Comercio Canadá En este En esta trinchera En Nueva York Es un actor Con el que nosotros Trabajamos De manera conjunta La Consul General De Canadá Es no solo Una cercana amiga Sino una aliada Junto a quien Hacemos ejercicios Continuos De concienciación Sobre La relevancia Del tratado Para el Estado De Nueva York Para Wall Street Para Manhattan Creemos Que este diálogo Ensanchado Es el que va a permitir Que este ejercicio Si es que No logra Con todos los factores Políticos Que le acompañan En los tres países Llegar a buen puerto Pues llegar De manera exitosa A ese buen puerto En la medida En que Canadá Sea parte de Canadá juega Un papel importante Un papel Que es Que apoya De cierta manera También la visión De México La comunicación Entre las cancillerías Canadiense y mexicana Es constante Es continua Es permanente Hace tan solo Algunas semanas En un muy relevante Foro organizado Por el Consejo De las Américas El principal Think tank En materia De política Vinculada Con El hemisferio Occidental Aquí en los Estados Unidos Organizado en la Ciudad de México Teníamos a la Canciller canadiense Sentada Con El secretario De relaciones exteriores Con los secretarios De Hacienda Y de Economía Dando un mensaje Y un frente común Al respecto De qué concebimos Como países Sobre el futuro Del tratado de libre comercio Embajador Una pregunta Para los dos Cuando entró Donald Trump Se pensaba O él pensaba Que con un decreto Con una acción ejecutiva Acabaría con el tratado De libre comercio Con el tiempo Se ha visto Que no es así Por el contrario El intercambio Se ha incrementado Y ha llegado A niveles Sin precedentes En el primer semestre Del año Se incrementó Muchísima relación Al pasado ¿Han servido De contrapeso El legislativo En el caso De Estados Unidos Y los estados Como usted mencionaba Embajador Que más exportan A México Digo Si me permites Un poco Mi participación Ahorita Cónsul Perdón Creo que Vuelvo al punto Ha sido Este diálogo Tanto con Los gobiernos Como con El poder Ejecutivo El legislativo De Estados Unidos También un factor Primordial Y esto Ha sido Permanente En cuestiones De conocer Las comunicaciones O documentos Que han enviado Al ejecutivo A la administración Trump Precisamente Manifestándole Este interés De mantener Las condiciones Actuales Del tratado Creo que Todo el diálogo Que ha tenido El presidente Enrique Peña Nieto El secretario Guajardo El canciller Videgaray Todo esto Ha sumado O ha abonado Hacia que Que los mensajes Que han emitido A favor De esta relación Creo que ha sido Primordial En todo este escenario Que se ha dado En los últimos meses A partir de noviembre Y obviamente El embajador una estructura como el Tratado del Libre Comercio los comentarios siempre son a favor de una modernización en el sentido que la concibe México y estas voces como decía hace un momento, si suman se suman a un coro que quizá tenga cada vez más eco en Washington y sin duda en la Casa Blanca Bueno, pues me está pidiendo una pausa en la producción Embajador, muchas gracias por haber participado en esta primera parte de esta mesa de discusión y análisis gracias por su tiempo y gracias por esta conversación hasta Nueva York Muchas gracias Gracias, el embajador Diego Gómez Piquering, consul general de México en Nueva York, que nos ha acompañado en esta primera parte de Mesa Cuadrar, nosotros nos damos una pausa pero no se vaya, regresamos con más Bueno, ya estamos de nueva cuenta ¿Cómo es una negociación? Alberto, ¿cómo es? Bueno, uno todos hemos negociado algo, ¿no? Claro una vez, porque finalmente la vida es mucho de negociación la cotidianidad, ¿no? Pero, ¿cómo es en la práctica una negociación de este tipo? ¿Qué va a pasar a partir de la banca? Estar en una mesa, de repente alguien se enoja se parece, oye, no, 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 esto de plano, no hay quien dice que de repente hay que dar manotados y parar, ¿cómo es? Sí, mira, cada una tiene su peculiaridad digo, hemos estado en negociaciones durante los últimos 15 años bueno, en particular la experiencia que llevo ahí en la Secretaría y cada una es diferente, ¿no? Pero sí, como dices, hay posturas hay que defender, obviamente, los intereses de México y en cualquier momento en que no fuera ahora sí que del interés de la industria, del sector pues obviamente sí hay momentos en los que se vuelven muy muy complejos, muy de estira y afloja, ¿no? Entonces, al final de cuentas, como bien dices es una negociación como la llevamos en el día a día pero sí, obviamente, la diferencia es de que ahora sí hay una preparación, hay un conocimiento también conoces a tu contraparte como qué intereses tiene, hacia dónde va entonces eso te permite tener un panorama general de la situación con el país que estés negociando entonces creo que ese es un tema o una postura súper importante el que tú conozcas cómo viene tu contraparte digo, tienes 20 capítulos o 38 perdón, 30 como lo tuvo el TPP o sea, son diferentes los escenarios déjame preguntarte un poquito en el mismo sentido de la pregunta de Enrique es decir, para los que estamos como espectadores viendo, ¿no? y entiendo que la pregunta de Enrique justamente lo va a decir, o sea, ¿qué podemos esperar una vez que se abran estas negociaciones? y te lo pregunto más en este sentido tú mismo dices, son 22 capítulos y el gobierno mexicano ha dicho que también por la parte nuestra debe de estar todos los temas sobre la mesa entonces tienes una variedad me refiero, igual que ves temas justamente de reglas de origen igual ves temas agropecuarios ves temas de trabajo, laborales ves temas de medio ambiente ves temas, por ejemplo de lo que se pretende ahora meter de energía entonces, ¿cómo funciona? es decir, se hacen como mesas para cada tema con expertos mexicanos o con los negociadores mexicanos y sus contrapartes se van haciendo en paralelo se hacen allá, se hacen acá se hacen en Canadá o sea, un poquito ¿cómo es la dinámica? sí, fíjate lo que el secretario ya ha comentado últimamente el inicio sería el 16 de agosto obviamente no tenemos todavía el calendario ya establecido pero obviamente a partir de la primera ronda pues ahí se establecerán las siguientes y como bien dices Verónica la parte de negociación es por capítulo obviamente la Secretaría de Economía también tiene sus expertos en cada uno de los temas así que están las tres partes en la mesa de negociación y obviamente también la Secretaría de Economía se allega o va de la mano con todas las dependencias dependiendo si vas a ver el tema de propiedad intelectual o compras de gobierno distintas disciplinas obviamente lleva a un experto que lo apoya también en la parte de otra dependencia háblese de la Secretaría de Hacienda la parte de salud de gobernación dependiendo la disciplina va la parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes todas las dependencias tienen un experto también en la materia que apoya al experto en la Secretaría de Economía porque obviamente el que lleva la coordinación de las negociaciones es la Secretaría de Economía pero pues todo el gobierno federal lo apoya en cuestiones de la postura y otro punto también que es destacable es la comunicación que se tiene con el sector privado lo que ustedes han escuchado como cuarto de al lado o cuarto de junto es muy importante porque también en cada ronda hay esa interacción o ese diálogo con el sector privado en cuestiones de que no en la mesa como si pero si en el momento en el que en cualquier momento uno puede hacer un espacio de consulta sales y ves cómo está el tema lo consultas y hasta dónde se puede mover un tema con los productores de frijol oigan no siga exactamente esa es la parte es importante no es importante exacto y esa es una de las dinámicas que ha tenido no nada más para esta modernización del tratado en todos los tratados de libre comercio que México forma parte ese es un esquema que ha tenido siempre y lo lleva de la mano con el sector privado más tenemos una gran experiencia el secretario Leopoldo Guajardo ha dicho que no prefigurarán la estrategia para evitar reacciones o que se adelanten sobre todo Estados Unidos pero más allá de lo que él ha declarado cuántos capítulos qué es lo que estaría específicamente en renegociación qué capítulos nuevos se incluirían porque fuera de programa decíamos hablábamos de la corrupción es un tema que va a estar en el debate la parte laboral decía el secretario del trabajo también va a estar ya incursionada incorporada aunque no se llegue a la llamada enchilada completa que quería Fox aquel acuerdo bilateral qué cabe esperar mira yo creo que hay varios espacios como lo comentabas es una modernización es una revisión de los capítulos que existen desde el momento dónde puedes mejorar porque digo recordarán y esto que hemos mencionado mucho es un tratado que tiene 23 años de vigencia entonces estos cambios que se han dado en la economía global pues obviamente los tienes que adaptar y tienes que ir incorporando estas disciplinas que se han dado últimamente comercio electrónico la parte de energía telecomunicaciones e-commerce exactamente que no existían o que en ese momento pues no se tomaron en cuenta porque obviamente no las tenías no las tenías en el mapeo de necesidades tú negociaste hace 23 años con lo que estaba en ese momento entonces a lo que voy es tienes los espacios para profundizar para mejorar medidas sanitarias fitosanitarias obstáculos bueno la parte de medidas relativas a la normalización compras de gobierno propiedad intelectual esa parte hay espacios que se pueden mejorar creo que hemos sido muy claros en ese sentido y es uno de los pilares de la negociación el que sí hemos visto el espacio de mejoras pues obviamente con cualquier cuestión de ser más perfecto se puede decir y obviamente lo que menciono de incorporar otras disciplinas como es comercio electrónico la parte de corrupción incorporar la parte de laboral y ambiental que como recordarán son paralelos o textos paralelos al texto de comercio pero en ese momento ahora lo que queremos es obviamente que estén dentro de este cuerpo ¿no? A México le ha ido bien a México le ha ido bien con el tratado de comercio tenemos un super hábit en la relación con los Estados Unidos y cuando uno negocia digamos un acuerdo o nuevas reglas para un acuerdo en el que tú te has visto beneficiado pues llegas ahí no digo con temor pero digamos con las alertas muy bien prendidas para que no se pierdan estos beneficios por supuesto ¿hasta dónde se podrá estirar la liga de que Estados Unidos va a querer llevarse a Tom ya dijo bueno Tom lo ha dicho no es un acuerdo que nos haya beneficiado ha sido una tontería este acuerdo durante los últimos tiempos han abusado de nosotros han abusado nuestros buenos expertos negociadores de veras que si hay alguna declaración nos han invadido dos veces no sé que estamos con la mitad del territorio y te voy a hablar de abusos pero los negociadores de veras de veras hay que en fin con la misma y ni sabe pero bueno estas guerras ¿hasta dónde se puede Alberto tú como un negociador hasta dónde se puede estirar la liga para no perder beneficios pero pues sí para que el otro también sí sienta que sí sí claro mira comento de negociaciones es cuestión de balances al final de cuentas es tener todo todo el escenario en la mesa digo creo que que eso todos lo sabemos en cuestiones de lo que de lo que siempre tienes fijo como un objetivo y creo que hemos sido muy claros y vuelvo con tu pregunta el hecho de que hemos sido muy enfáticos en cuestiones de decir no queremos perder lo que ya ganamos entonces creo que ese es una un pilar muy importante de la negociación porque obviamente no podemos ir hacia atrás o sea todo lo que queremos y estamos con las condiciones y con los elementos para sí ir siempre hacia la mejora del comercio o sea tratar todas estas mejoras la modernización incorporación de otras disciplinas es precisamente para eso para ir hacia adelante o sea nosotros no estamos viendo que en algún momento fuéramos a retroceder y hablamos de que en ningún momento podamos poner en riesgo los volúmenes de comercio o sea al final de cuentas lo que queremos es siempre mejorarlo entonces yo creo que o desde el punto de vista de la Secretaría de Economía no es una no es hacia donde estiras la liga más bien es siempre ir hacia adelante o sea ese es un punto que no vamos a ir hacia atrás y lo hemos dicho muchas veces no a un comercio administrado no aranceles que a final de cuentas es lo que ahorita tenemos no proteccionismo no proteccionismo exactamente o sea todo lo que y no menos acceso a un mercado no por supuesto lo que hemos hecho perdón Verónica lo que hemos dicho y también mucho es la parte de las voces o sea de la de pronunciamiento de los mismos sectores productivos pues ha sido eso si podemos mejorar pues si hay que ser más claros en disciplinas de medidas sanitarias fitosanitarias en cuestiones de tener mejor acceso o sea que no se impongan de manera arbitraria o sea ese tipo de mejoras pues obviamente te van a dar mayor certeza para tener mejores condiciones de negocio la parte de no sé en el sentido de de tener un mejor proceso en la implementación de una norma de una regla obviamente ese conocer de cómo lo vamos a hacer los tres países te da una ventaja fundamental entonces el momento en el que tú dices bueno tengo un aviso o puedo pronunciarme hacer comentarios al respecto de esa norma pues creo que eso es lo que te da esa certidumbre entonces esa parte es lo que nosotros estamos de de poner en la mesa y de la línea es mejorarlo pero para obviamente incrementar los volúmenes de comercio y de inversión muy bien Alberto pues medio minuto para un último comentario Alberto pues mira agradeciéndoles el espacio yo creo que que para para todo todo México creo que es muy importante esta esta modernización hemos tenido el acercamiento con todos los sectores creo que eso es muy importante comentarlo aquí en la mesa creo que ha sido de gran interés toda esta dinámica que lleva el gobierno federal y obviamente los sectores productivos y toda la sociedad ha estado muy al pendiente de esta negocio creo que ahí está el equipo tenemos el liderazgo del presidente de la república el secretario Guajardo el canciller Vidal creo que todo el equipo de negociación está muy bien preparado creo que llegamos con buenos elementos para llevar a cabo esta negociación y creo que el final será el que esperamos en cuestiones de una mejora en este tratado Alberto muchas gracias gracias pues si se nos fue y ojalá que bueno pues si éxito y que sea verdaderamente un resultado de ganar ganar aunque el presidente Trump no esté muy de acuerdo con eso porque para él tiene que ser un resultado suma cero pero bueno ojalá que sea ojalá que impere la razón como decía el consul en Nueva York gracias pues ojalá ojalá tengamos frutos como socios no como imperio como parte del imperio que es como lo ve Trump gracias pues gracias al embajador Gómez Piquarin yo soy Erick Lascano gracias por su compañía y en nombre de todos mis compañeros que tenga usted lo que resta de una aventurosa noche hasta la próxima Secretaría de Educación Pública Gracias por ver el video Gracias.